bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos ya unos cuantos días de que de inicio toda la actividad en el gran premio de México en el circuito de los hermanos Rodríguez vamos a estar analizando precisamente a tres pilotos y cómo fue su actuación en el gran premio de los Estados Unidos vamos a platicar de Fernando Alonso y vamos a iniciar precisamente con el piloto asturiano que fue un fin de semana para el olvido que lejos está que el Fernando Alonso de inicio de temporada obviamente no es culpa del piloto asturiano Aston Martin qué demonios está pasando con Aston Martin todos los paquetes de gran actualización que han llevado para el AMR 23 pues no han funcionado recuerde usted y vamos enumerando llevaron actualizaciones para Canadá no funcionar llevaron actualizaciones en Silverson no funcionar llevaron actualizaciones importantes para países bajos y un podio de Fernando Alonso condiciones de lluvia falso positivo puede ser y ahora llevan actualizaciones también en el gran premio de los Estados Unidos y pues no funcionaron qué está pasando con el equipo recuerde y acá lo hemos comentado en el inicio de la temporada si el auto bastante bien muy eficiente pero ya lo hemos platicado no porque porque fue prácticamente el auto Red Bull de la temporada pasada cuando los autos todavía no encuentran un desarrollo a dónde guiarse durante la temporada a ver si el Aston Martin inició con el Red Bull del año pasado es por eso que inicios de temporada buenos resultados para Fernando Lance Stroll no podemos decir que buenos resultados para Lance Stroll porque Lance anda completamente perdido aunque ahora superó a Fernando en el gran premio de los Estados Unidos este fin de semana que pasó lo superó al Asturiano a su compañero de equipo ya cuando le metieron mano al Aston Martin se acabó se acabó porque porque Dan Fallows que no estoy diciendo que sea malo no al contrario me parece muy buena proyectista pero ya cuando mete mano en el auto pues no no están funcionando todas estas actualizaciones que están llevando al auto puesto que ya es un desarrollo diferente a lo que en este momento tiene el RB19 de Adrian Newey bien lo de Fernando a ver desde la carrera al sprint mal y de malas lugar 13 en la sprint y vaya dicho sea de paso se le termina la racha a Fernando Alonso era el único piloto Fernando que se vea clasificado a la Q3 en toda la temporada se le terminó la racha en el gran premio de los Estados Unidos una clasificación complicada desde el viernes nada interesante para Fernando en la sprint termina en el lugar número 13 la competencia fuera de los puntos ya cuando inicia la competencia el domingo pasado pues bueno larga desde el pit lane porque porque la gente de Aston Martin regresa a la configuración antigua no a la nueva versión que llevaron esa se lo colocaron a Lance Stroll pero bueno lo de Fernando que lejos está ahí ahora es en verdad frustrante porque ya se ve amenazada su tercera posición en el campeonato de pilotos está a algunos puntitos nada más de Carlos Sainz de perder contra su paisano el español de Ferrari que sucede con con Fernando ya lo encontramos en algunas declaraciones no me dejará mentir ya que el Fernando de las últimas carreras de alpín aquel Fernando que ya se nota un tanto molesto ese Fernando ya desenganchado ese Fernando desencajado observando las entrevistas si obviamente dice que pues el equipo pues es lo que hay tal cual es lo que hay en ese momento Aston Martin es dramático en verdad la pérdida de rendimiento del auto del equipo de Silverstone puede mejorar se espera todavía una gran actualización por el equipo pero esto para el gran premio de Abu Dhabi como que para Abu Dhabi si obviamente ellos están pensando ya futuro en el 2024 pero de momento lamentable en verdad lamentable y eso también para Lance Stroll o sea Lance hoy superó pero también Lance perdido prácticamente en muchas de las carreras de esta temporada va a mejorar me parece que no hay no hay margen ya en esta temporada de mejora vamos a ver la última actualización que presentarán para Abu Dhabi déjenme dejen los comentarios sobre Fernando Alonso ahora vamos a analizar a otro piloto que tuvo una carrera a ver Leclerc si ya sabemos descalificado pero vamos a partir desde el punto de Leclerc que sucedió con el piloto Monegaspo en la carrera de sprint tercer lugar va decente el resultado para el de Ferrari ya en la carrera pues ya sabemos descalificado pero a ver larga desde la pole position desde la pole position larga Leclerc qué pasa con Ferrari qué es lo que sucede fue una sola detención si sólo una detención él alargó el steam hasta el giro 23 recuerde que alargó con el neumático amarillo ya le colocó 33 giros a esa goma blanca solicitaba esquina pedía esquina ya el piloto Monegasco no pudo detener a su compañero de equipo no pudo detener a Checo y créame si la competencia dura dos giros más también Russell le quita la posición que aunque después ya se lo quitaron los comisarios de pista la FIA se lo quitaron con la descalificación para el piloto Monegasco increíble lo que sucede con Ferrari prácticamente agarró si agarró la pole position de Leclerc y la tiró a la basura a una sola detención en un circuito que la degradación de los neumáticos no era extrema como hemos observado en otras carreras pero sabemos que el Ferrari que ha mejorado también ha mejorado el chasis el SF23 ya no lastima tanto los neumáticos como a inicio de temporada pero aún así créame el ritmo de Leclerc ya al final de la competencia lamentable se quejaba o sea Carlos Sainz lo dejó prácticamente parado Sergio Pérez lo dejó parado también el buen Checo repito ya cuando llegaba Russell a la cola del Monegasco pues ya terminó la competencia así es que Ferrari mal me parece que se equivocó en la estrategia con Leclerc teniendo la pole position largando en la primera posición se acabó no fue más y con esto Leclerc también que pierde pierde una posición ya en el campeonato de pilotos contra Lando Norris Kye el piloto Monegasco así es que carreras la verdad fue una a ver la sprint buena bien tercer lugar pero ya en el gran premio la verdad si se equivocó Ferrari y le ponemos la cerecita en el pastel no con la descalificación para el piloto Monegasco déjenme los comentarios si usted que opina al respecto sobre Leclerc ya lo superó en el campeonato de pilotos y ya para finalizar este análisis ahora vamos a platicar precisamente de Checo del piloto mexicano que en la carrera al sprint terminó en quinto lugar créame como ya lo platicamos en el vídeo del día de ayer una en verdad oxígeno puro para Checo la descalificación de Hamilton ya son 39 puntos ahora los que le saca el piloto mexicano al británico ya lo veo complicado pero a ver Hamilton es un gran piloto puede regresar si puede regresar y aparte ojo porque queda una carrera sprint todavía en el circuito de interlagos Sergio quinto lugar en la sprint en la carrera cuarto lugar obviamente heredado por la situación de Hamilton que también fue descalificado de la competencia el ritmo de Checo en la en la carrera no fue el mejor ritmo hay que hay que reconocerlo no fue el mejor ritmo para Checo para él fueron dos detenciones para el mexicano larga con la goma amarilla después le colocan de nuevo la amarilla para cerrar con el neumático blanco el ritmo no fue del todo bueno para Checo a ver obviamente estuvo a niveles en algún momento de Carlos Sainz pero cuando se le acercaba al piloto madrileño Sainz apretaba de nuevo Checo se acercaba Sainz otra vez se separaba si fueron a la casa de Leclerc los dos pero bueno ya Checo en entrevista comenta que encontró el punto la clave para andar bien ya en el Gran Premio de México él espera obviamente dar el mejor resultado ante su público ante su gente también llega Hamilton al Gran Premio de México es un circuito que se le da bien se le da bien al siete veces campeón del mundo pero en cuestión de Checo me parece que fue un fin de semana bien a secas bien para el piloto mexicano con la sprint con el cuarto lugar en la carrera buenos puntos de cosecha para el de Guadalajara Jalisco ya en espera del Gran Premio de México pero bueno con esto vaya se calman un poquitín las aguas que ah mire cómo se ha hablado últimamente de Checo de Red Bull en general de que si lo van a cambiar de que si no lo van a cambiar vámonos con calma porque ya regresó Daniel Ricciardo no el otro que está ahí en la discordia que si es que va a Red Bull o se va a quedar o que Helmut Marco no quiere a Daniel Ricciardo que el que lo quiere es Christian Horner vámonos con calma vámonos con calma me parece que fue un fin de semana interesante competitivo para el piloto mexicano y a platicamos de la descalificación que tuvieron los dos pilotos tanto Leclerc como Hamilton la pérdida de rendimiento un poquitín por parte del RB19 ya lo sabe levantaron el auto para no sufrir precisamente el desgaste de la placa que está por debajo de los monoplazas que fue obviamente la sanción para los dos pilotos ya mencionados Red Bull eleva al auto con esto pierde rendimiento el RB19 vimos a Versapen que ganó sí pero no con el dominio que nos tiene acostumbrados el piloto neerlandés yo soy de la idea de que si dejan la competencia dos tres giros más Hamilton termina pasando a Versapen y Checo obviamente ya lo ya lo platicamos no se metió en el ritmo de Carlos Sainz le batalló un poquitín el piloto mexicano si le alcanzó para pasar al Leclerc pero es por la misma situación no la altura lo que propició la pérdida de rendimiento del RB19 pero está sí la verdad a mí me parece que fue un fin de semana interesante un fin de semana muy muy competitivo para el piloto mexicano y sale pues vaya con mucho oxígeno después cuando ya pintaba que iba a ser un fin de semana medio complicado ya en la parte de los puntos pues miren salen muy desahogado 39 unidades en el campeonato de pilotos y precisamente cómo queda este campeonato la primera posición ya sabemos Versapen flamante campeón y ya nadie absolutamente nadie lo va a alcanzar en el segundo lugar Sergio Pérez Checo con 240 puntos Hamilton en la tercera posición con 201 unidades para el piloto británico 39 de diferencia Fernando Fernando cae y cae está dramático en verdad la caída del piloto asturiano 183 unidades Carlos Sainz con 171 está a nada a nada de darle casa al piloto asturiano y sabe que lo va a pasar lo va a terminar pasando sin ningún problema Lando Norris y seguimos con esta seguidilla de resultados de Lando Norris porque se viene la sprint todavía de Brasil y se vienen muchos puntos todavía también va a pasar a Fernando Alonso y Leclerc 151 puntos si se pone las pilas también puede pasar al piloto asturiano así es que lo de Fernando Alonso es preocupante está en la cuarta posición al momento pero ya lo dije es momentáneo porque me parece que va a seguir cayendo y es una lástima una auténtica lástima para Fernando Alonso que ha hecho una temporada muy muy buena con un arranque espectacular pero que por las condiciones del auto se extravió se extravió Aston Martin no se lo olvide el suscribirse pero sobre todo apóyenos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye Música 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 Gracias por ver el video.